Así quedó la casa de Doña María Morales en el sector de Santa Ana de San Pedro de Pérez Celdón. El caos del río prácticamente socavó la vivienda y ahora vivir aquí es un peligro para ella y su familia. Estábamos ahí cuando de repente empezó a entrar el agua y le digo yo a la abuela mía, vámonos de aquí porque ya esto no se puede esperar más. Y nos fuimos a la iglesia y ahí nos pasamos todo y ya en la noche como las dos de la madrugada ya empezó a llenarse todo eso y cuando fuimos a ver todo estaba lleno y ya hasta el siguiente día que nos pasamos. Pero eso quedó muy feo y no la primera vez, ya otra vez se ha metido también. Pero nunca se le había eso acabado así como ahora. No, ahora no, como otra vez no, como ahora sí, 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 yo bastante. Y nosotros tenemos un temorcillo de que nos vaya a pasar algo, que nos vaya a la casa, ahí hubo un temblor también. No tenemos para dónde irnos, el otro es mío, me habían regalado. Y ahorita no tenemos dónde, no hay plata para ahí decir que vamos a pagar un alquiler. Entonces ahí no podemos hacer nada, hay que quedarnos ahí. ¿Con quién vive ahí, doña María? Vivo con mi hija y mis dos nietos. Su casa es una de las 80 que reportan afectación en el cantón tras el paso de ETA y que le da seguimiento a la Comisión Municipal de Emergencias. A nivel de viviendas tenemos algunas comunidades identificadas, bueno, claramente como la comunidad de Pinar del Río, que tenemos más de 50 familias afectadas por la inundación del río. También a nivel del casco aquí más céntrico, en San Isidro, pues tenemos diferentes familias que por deslizamientos, hundimientos, tuvieron problemas en su vivienda. Datos concretos por comunidades, pues no le puedo ahorita puntualizar, pero más o menos tenemos alrededor de 80 viviendas que han tenido alguna afectación, no necesariamente que implica pues un desalojo o declarar la casa inhabitable, pues sino una afectación que nosotros tenemos registrados. En total recibimos 139 incidentes al sábado 7 de noviembre y que pues ahí todavía estamos en una etapa de valoración, porque no hemos podido concluir por la cantidad de incidentes y por la cantidad de eventos que hemos estado atendiendo. En cuanto a la ruta, se está trabajando en la habilitación de las mismas y de los puentes. La municipalidad ha trabajado en la rehabilitación de, al menos en los rellenos de aproximación de los puentes en Pinar del Río, en la Unión de San Pedro. Por ejemplo, hemos trabajado eliminando o quitando los derrumbes en caminos como lo que se presentó en el sector de Camino de San Juan Bosco, en la parte de Río Nuevo, bueno, trabajando en conjunto con el MOP para habilitar el acceso a la ruta nacional que da Santa Duvige-Santo Tomás. Hemos trabajado por ahí también el acceso a la comunidad de Berlín, en La Purruja también, allá en Río Nuevo, en Zaragoza. Hemos estado trabajando y gracias a Dios se ha podido habilitar el acceso. También en el sector de Ríos, en Guadalupe Ríos, el deslizamiento que afectó, o el derrumbe que afectó a la comunidad o el ingreso. Y pues gracias a Dios, un trabajo articulado, se ha logrado restablecer accesos. Sin embargo, aún tenemos problemas, como ya sabemos, en el kilómetro allá 105, en Macho Mora, donde aún permanecen los trabajos y que pues ahorita está un poco regulado el paso. A las familias afectadas se les está colaborando con el tema alimentación. En primera instancia, pues salvaguardar la vida humana y por eso iniciamos con un proceso de evacuación preventivo en su momento y que gracias a Dios, pues no pasó a más. Pérdidas, obviamente, materiales, pero eso se recupera. Sí, hemos estado atendiendo a las familias que retornaron a sus hogares, en Pinar del Río y en otras comunidades, específicamente en el sector de Páramo, Jardín, La Hortensia, Macho Mora, Jaular, hemos estado atendiendo con ayuda de enceres y seguimos pues analizando los diferentes casos y que en su momento pues ahí podemos llegar a todas las familias. Este comité recibió ya 139 incidencias. Gracias. 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 Gracias.